Bueno, estamos en comunicación con Gabriela Rivadeneira, ella es expresidenta de la Asamblea Nacional y está ahora viviendo en México. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches desde Buenos Aires. Hola Luli, un saludo muy especial a todas las argentinas, argentinos a través de TV Pública y desde acá, desde México, pues expectante de lo que pasa en mi país, en mi patria, somos varios los exiliados, producto justamente de la guerra judicial que estamos fuera de nuestra patria, pero eso no ha eximido en ningún momento que estemos siempre pendientes de la ciudadanía, de nuestras familias, de la militancia, del proceso político en sí y preocupados por lo que está pasando porque esto aumenta la sensación de crisis política que ya, digamos, venía acumulándose durante los últimos tiempos y que sin duda alguna el pronunciamiento de esta mañana lo acentúa. Ahora, Gabriela, te quiero preguntar, primero, para alguno que por ahí hoy no escuchó en Argentina, ¿qué es esto de muerte cruzada? Es un mecanismo constitucional, es más, es una de las herramientas que la pusimos en la Constitución de Montecristi del 2008 en la que los dos contrapesos, tanto ejecutivo como legislativo, lo pueden invocar en momentos de conmoción interna en el país. Eso quiere decir que si la Asamblea lo convoca, se destituye al presidente y vamos a elecciones generales, o si el presidente la convoca, destituye a la Asamblea y vamos a elecciones generales. En este caso, el presidente Lazo, es decir, por eso se llama muerte cruzada. En este caso, la mañana de hoy, el presidente Lazo ha firmado el decreto, que ya lo venía advirtiendo hace meses atrás que estaría dispuesto a firmarlo, para destituir la Asamblea Nacional, gobernar bajo decreto durante un lapso de máximo seis meses, mientras el órgano electoral paralelamente trabaja todo el proceso electoral para elecciones presidenciales y parlamentarias en el Ecuador. Lo que quiere decir es que si esto se llega a ejecutar, en noviembre de este año estaríamos con nuevas autoridades en el Ecuador que terminen el periodo hasta febrero del 2025 de las nuevas elecciones ecuatorianas. Ahora, vos hablás de conmoción social, y creo que ese término ahora es el que está en disputa, porque Lazo, corregime, pero está pasando por un juicio político en la Asamblea Nacional, lo que en Argentina llamaríamos el Congreso, o el Parlamento, digamos, y antes de que ese juicio político termine, a ver si lo destituían o no, él aplica esto de la muerte cruzada bajo este conflicto social o conmoción social. Ahora, ¿la justicia tiene que dar la derecha por este pedido de disolución del Congreso? En efecto, somos unicameral, por lo tanto, el Parlamento es la Asamblea Nacional, y el presidente es raro, y por eso es que nosotros también estamos pidiendo a la Corte Constitucional que se pronuncie, porque el día de ayer estuvo en el Parlamento haciendo descargo de las supuestas pruebas dentro del juicio político, que al final no lo hizo, digamos, de una rendición de cuentas, entre otros, lo que garantizó que existan 92 votos para su destitución. Esa elección o esa votación se lo hubiera llevado el día sábado adelante. Y como miró que hay votos, entonces decide firmar la muerte cruzada para la destitución de la Asamblea. En este caso es justamente una gran coalición, porque fueron varias bancadas que van desde partidos de derecha, centro e izquierda, los que abogaron justamente por el juicio político. Ahora el tema de conmoción social, ayer el presidente dijo que el país estaba absolutamente estable, y hoy amanece y declara conmoción social para utilizar esta figura. Sin embargo, sí, si nos vamos a la profundidad de la conmoción social, pues el Ecuador, al ser el segundo país más inseguro del continente en este momento, muertes violentas, etc., pues sin duda alguna se podría interpretar socialmente que estamos en un estado de conmoción producto de la crisis. Gabriela, cuando el presidente decreta la muerte cruzada, obviamente gana seis meses de tiempo. Después de seis meses de tiempo hay que volver a votar. ¿Lazo podría volver a ser candidato y en ese caso tendría chances de ganar? En este caso podría lanzarse a la candidatura, difícilmente podrá ganar, por eso es muy poco probable, digamos, su candidatura, porque es un presidente que tiene actualmente menos del 11% en credibilidad y aceptación popular, eso lo dicen las encuestas que trabajan con el mismo gobierno, es decir, estamos en un momento de ingobernabilidad muy compleja dentro del Ecuador, por lo tanto hay dos opciones, que la Corte Constitucional, ahora la Asamblea Nacional ha interpuesto una acción frente a la Corte Constitucional para que sea la Corte que determine si sigue el juicio político o si en este caso se aplica la muerte cruzada y vamos a elecciones generales. En caso de elecciones generales, todas y todos los partidos, tenemos la posibilidad de presentar nuestras candidaturas y en ese sentido, pasando el 5 de febrero anterior, que ganamos gran parte de los gobiernos locales como fuerza de la Revolución Ciudadana, hay una posibilidad de una disputa real para dar un cambio y un giro del timón en lo que es la política y el modelo de desarrollo ecuatoriano. Ahora pienso en un presidente como Lazo, en este caso gobernando por DNU seis meses, ¿es mucho tiempo para que básicamente haga lo que quiera? Ha hecho lo que ha querido ya en estos dos años lastimosamente, es decir, el proceso que se instauró en el 2017 con el acto de traición y que se desinstitucionalizó el país, ha provocado que la Constitución y las normas prácticamente pasen a ser archivadas y guardadas, por lo tanto, tanto el gobierno de Moreno como el gobierno de Lazo han estado en una serie de cometimientos inconstitucionales de acciones políticas, financieras, etcétera, lo que va a traer consecuencias posteriores. Pero en este caso, seis meses gobernando bajo decreto, pues va a ser mucho más caótico y va a profundizar esta crisis. Cuando yo hablo de crisis, estoy hablando de que el Ecuador, por primera vez en su historia republicana, es decir, en 200 años, los índices de crisis económica, pobreza y ola migratoria, así como los temas de inseguridad, son los más altos en toda nuestra historia republicana. Por lo tanto, la situación es agravante y esto obviamente pasa a formar parte de esta conmoción social que se está evidenciando y que podría ser peor el momento en el que Lazo se quede gobernando bajo decreto por seis meses. Cuando comenzamos la nota, vos decías, estoy en México como exiliada. Hoy a la mañana hablé con Rafael Correa, quien está en Europa, en Bélgica, si no me equivoco, también como exiliado, sin poder retornar. En ese sentido, ¿hoy hay una real representación de ustedes, quienes no pueden volver por una persecución judicial en la política ecuatoriana? ¿Pienso en unas elecciones posiblemente en seis meses? Sin duda alguna, la Revolución Ciudadana, siendo la primera fuerza política, tiene cuadros de hombres y mujeres para presentarlos ya. Por eso es que nosotros no tememos un proceso electoral, porque confiamos en la fuerza del pueblo. En ese sentido, quienes estamos fuera, pues muchos tenemos procesos judiciales abiertos, unos con sentencia, otros todavía sin sentencia, sin avances, pero abiertos por decisión de la Fiscal General de la Nación. Es parte de lo que ha pasado en Brasil, en Argentina, de lo que está pasando hoy con Evo en Bolivia, e irónicamente en Perú con un proceso judicial contra Evo. Es lo que ha pasado también en Ecuador en contra de Rafael Correa y los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Pero indiscutiblemente nuestra ausencia física no ha impedido que estemos de manera presencial todo el tiempo a través de las redes sociales y plataformas digitales, especialmente Rafael Correa, que es el actor, que es el día de mañana, serían las elecciones presidenciales en el Ecuador, él sería electo presidente. Y ese es el terror que tiene justamente todo este sector conservador de las élites económicas, además anclados a los intereses de la Embajada Norteamericana, que ha sido muy activa en los últimos meses en la política ecuatoriana, que prácticamente han implementado esta guerra judicial para impedir y proscribir la participación política a muchos de nosotros. Sin embargo, en Ecuador están muchos compañeros y compañeras listos como para enfrentar un reto electoral, porque no se trata de rostro, se trata de proyecto político, se trata de modelo de gestión y se trata de llamar a una gran coalición nacional. Esto no es solamente del correísmo de la Revolución Ciudadana, los asuntos de la patria hoy por hoy nos corresponden a todas las organizaciones sociales y políticas del país. Gabriela, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Gracias, gracias. Bueno, justicia una vez más.